¡Suscríbete al canal! Valkiria la va a seguir abierta, Soñadora Jump, medio cuerpo por fuera, viene corriendo, Yagadish descontado a los primeros, 300 de carrera, adelante, corre, Soñadora Jump, medio cuerpo de ventaja, sigue Yagadish, 3 cuartos de cuerpo adentro, corre Valkiria, cuerpo y cuarto por fuera, viene corriendo el 1A, legítima, medio cuerpo, 3 cuartos de cuerpo por dentro, envidian al Rey, medio cuerpo abierto, viene corriendo Mr. Sport, 3 cuartos de cuerpo abierto, corre, First Leader en los últimos 400, siempre adelante, corre, Soñadora Jump, cuerpo de ventaja, comienzan a volcar el codo de los de la cuarta, ya están en la recta final, 300 para el disco, Soñadora Jump, adelante, dos cuerpos y cuarto, lo sigue por fuera, legítima, abierto, corre, Areco, adentro, viene corriendo Yagadish, por fuera, está ubicado, Mr. Ex por en los últimos 150, Soñadora Jump, medio cuerpo, lo sigue, Areco, en el medio, corre, legítima, cuarto, Mr. Ex por en los últimos 50 metros, por fuera, corre, Areco, el pescuezo de ventaja, cabeza, cabeza, por dentro, el 7, Soñadora Jump, la cabeza de ventaja, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.